Buenos días a todos, bienvenidos a la rueda de prensa previa del partido aplazada correspondiente a la jornada 13 ante Valencia Basket. Antes de comenzar me gustaría informaros que bueno, como sabéis, después de detectar dos casos positivos en el equipo, se realizaron dos pruebas de respaldo al resto de la plantilla y en ambos test los resultados fueron negativos. Así que ahora al terminar la rueda de prensa viajaremos a Valencia. Así que cuando queráis podéis empezar con las preguntas. Bueno, Montsu, buenos días. Primera buena noticia que nos ha dado Andrea. ¿Alguna más? ¿El virus está bien? ¿Cómo está Álvaro? ¿Cómo se vuelve la boca? Bueno, sí, el virus está un poco mejor, está con tratamiento antibiótico por una inflamación de las amígdalas de la garganta, que yo creo que fue lo que le impidió participar el otro día cuando le subió la fiebre en el partido, bueno, en la previa al partido. Casi y Bredon estuvieron también mal a acabar el partido por una gastroenteritis aguda. El lunes estuvieron bastante mal, pero ya ayer ya pudieron trabajar con el equipo. Y Álvaro, pues, bueno, la verdad que tiene un desperfecto importante porque le han tenido que dar muchos puntos a la parte interna del labio. También la ha afectado a uno de los dientes y, bueno, tiene mucha inflamación en la boca y, bueno, vamos a ver cómo evolucionan. Ya sabéis cómo es Álvaro, que él quiere estar a toda costa y, bueno, y ese es un poco el resumen del estado de salud del equipo. Pero ya están todos. ¿Perdón? Ya están todos. Sí, ya están todos. No, Álvaro viajará con el equipo y las bajas son Laurinas Beliauskas, que está confinado con la COVID-19, y Ale Suárez. ¿Beliquidad está? Aunque se va a declarar aquí en Iberra, ¿está bien? ¿Es asintomático? No, pérdida de gusto y olfato son los síntomas que tiene. Lo demás, bien, está haciendo trabajo en casa con bicicleta estática y, bueno, pues, otros artilugios que le ha hecho llegar el pregador físico y un trabajo que puede hacer. Pero, bueno, no tiene fiebre y no tiene otros síntomas. Los síntomas que tiene, bueno, pues, son la pérdida de gusto y olfato. Moncho, con el paso de las horas, la victoria del otro día por todo lo que rodeó al partido, es de esas revitalizantes, más revitalizantes que otras, ¿no? Para la moral, para un poco... Sí. Que así uno es capaz de casi todo. Sí, las circunstancias eran muy complicadas, ¿no? Porque es un partido que empezamos a jugar a las ocho de la mañana con la primera PCR. Y se me apuras antes, ¿no? Porque la noche anterior fue cuando Beliauskas dio positivo y entonces saltaron las alarmas. A las ocho de la mañana nos hicimos una PCR. Volvimos para casa. A la una de la tarde tuvimos que ir a hacernos otro PCR. Y esperar los resultados y realmente el último resultado, pues, llegó a las siete y media de la tarde, me parece que fue el de Víctor y Henry. Entonces, prácticamente no sabíamos hasta una hora y cuarto antes de empezar el partido si íbamos a jugar el partido, cuán difícil que es. Y, bueno, cuando parecía que íbamos a jugar y que, bueno, ya esas dificultades habían sido suficientes, por supuesto, con el entrenamiento suspendido y demás, bueno, pues, enfermó Viru. Y en el partido, pues, Álvaro estuvo apenas un minuto a la pista, ¿no? Y quedó noqueado. Entonces, las circunstancias sí que eran muy complejas, muy complicadas y haber obtenido la victoria, la verdad que tiene mucho mérito. Además, pues eso, meter 101 puntos, la máxima notación de todos los partidarios en el último cuarto, cuando parecía que, pues, por la escasa notación o porque, por ejemplo, Thomas estuvo 40 minutos en pista, que podía ir un poco el equipo de desinflación, pues no, a un dio ese plus más para en un partido igualado acabar ganando. Bueno, sí, la verdad que los jugadores hicieron un esfuerzo titánico, tanto en lo físico como en lo táctico, ¿no? Y mental, porque hubo mucha gente jugando, que tuvo que jugar fuera de posición, bueno, en el caso de Edgar, que acabó el partido jugando de 5, ¿no? Por poner un ejemplo, porque ya no teníamos a ningún otro jugador interior, él y Marco, nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero para nosotros ya digamos que es agua pasada, ¿no? Estamos muy contentos por el esfuerzo, por la lucha, por todo, pero ya tenemos un partido mañana y es en lo que nos queremos centrar. Bien, va a haber el partido de Valencia, Moncho, contra Limpio de Uriana, bueno, se les va un poquito ya por reintersear el cuarto y al final, pues, ya el rival se les escapa. También ha sido un buen partido, pero da la sensación, no digo que el de ayer sea el ejemplo del todo, ¿no? Pero da la sensación de que esta Valencia juega a veces a tirones, ¿no? Y que el otro día contra el Veracán casi gana, pero no le dio para ganar. Que le falta ese golpe de, coger ese golpe de pedal que les permite rendir lo que a priori debería rendir, ¿no? Un equipo, una plantilla como Valencia. Bueno, Valencia estaba jugando francamente bien, porque no hay que olvidarse de la victoria en el Palau, por ejemplo. O el último partido de Eurocup en Venecia, que ganan con una solidez tremenda. Y por el camino, pues, apareció el COVID, apareció el confinamiento, apareció el irte diez días para casa. Y, bueno, pues, jugar el partido del Veracán con un entrenamiento colectivo, me parece que hicieron. Y, bueno, pues, lo poco que hayan podido desde el partido del sábado. Bueno, digo mal, dije sábado. Jugaron el sábado, ¿no? El domingo. El domingo, perdón. Pues, con el partido del domingo. Y tienes que volver a jugar el martes. Por lo tanto, mucho tiempo de trabajar juntos no tuvieron. Yo creo que se veía claramente que, bueno, pues, eso. Que llevaban mucho tiempo en casa, sin entrenar, porque había errores o pérdidas o cosas que no son normales, ¿no? Y yo creo que el momento de juego del Valencia, que tenían fantástico, bueno, pues, se lo truncó, como ha ocurrido con otros equipos, pues, la aparición del COVID, ¿no? Y el confinamiento de la plantilla y no poder trabajar juntos. Entonces, yo creo que todo lo que valoremos de estos dos últimos partidos hay que hacerlo bajo ese prisma. Bueno, seguramente, cuando vuelvan a entrenar, a trabajar todos juntos y demás, y aún así, como bien dices, bueno, pues, son capaces de hacer, bueno, pues, como el otro día, 47 puntos en un cuarto. Eso es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad que está al alcance de muy pocos y que dice mucho de la calidad de la plantilla valenciana. ¿Cuántas veces dices dices o partido de Valencia-Brogán? Tendo cuenta que además va a ser los siguientes rivales, ¿no? De Valencia-Brogán? Una, una. ¿Solo una? Sí, solo una, solo una, sí, solo una. ¿Y qué se parece? ¿O es el mejor momento para atacarle o Valencia-Brogán? Bueno, vino o do Valencia-Brogán, pero vino o do Valencia-Cedevita, ¿no? Que es el más nuevo y el más reciente, perdón, y en el que xogaban, bueno, pues, xogadores que hasta ahora no xogaran, como el Dimitri Llevic, como bien sabe, seguro. Xogar contra Valencia, y en Valencia siempre un reto complicado, pero yo prefiero xogar contra confiados que contra feridos, ¿no? De todas formas, como nos pasa siempre en esta liga, calquer partido ten unha dificultade máxima y nos temos que ir pensando non só en como lle podemos facer danos, sino tamén en recuperarnos nos que vemos, que vimos de unha xeira terrible, no que enfermidades, lesios, problemas. Y entón, bueno, pues, non estamos preparando os partidos nas condiciós ideais precisamente por isto, ¿no? Porque, como lle diciote o compañero, dendo sábado, polo camiño, temos dous positivos en COVID, dous gastroenteritis, dous xogadores con problemas na garganta que están a tomar antibióticos, e iso non só se limita na competición, sino na preparación da competición. O problema de Álvaro, ¿no? E por iso xe digo que é moi posible que eu entenda millor a Valencia que ningún outro, porque nos tamén sofrimos ese tipo de dificultades, e sabemos o difícil que é logo rendir a bon nivel cando non podes preparar ou adestrar como se debería. Diz que non se gusta xogar de outros equipos feridos, entendo que por medo a pagar os prontorotos. Bueno, pues, é unha frase feita, pero é unha forma de dicirlo. Seguro que un equipo como Valencia, co orgullo que teñen, ca calidade que teñen, pues, terán ganas de romper esa xeira de derrotas, non? E darán o millor mallán. Concho, ¿qué principales e máis peligrosos, sobre todo, argumentos, tiene Valencia? Por onde queres que empecemos, non? Por onde queres, por onde queres. Bueno, claro, tínen un jogo exterior, onde, además, han incorporado precisamente por todas as dificultades que Valencia ten desde o principio de temporada en forma de lesiónes a jovenes que o están facendo francamente ben. O caso de Porto, quizás, sea o máis significativo. Que o outro día contra Berogán non estuvo moi acertado para ayer, volvió a jugar a un moi bon nivel. Pero, un equipo que recupera ahora a Dmitrijevic en la posición de base, Hermansson, Iván Rosson, bueno, pues, o jogo exterior con Arostegui, con Prepelic, como te decía, el propio, el propio Puerto. Y, cuando hablas de un equipo como este, ¿no? Dejarte a cualquier jugador en el tintero es un error. Pero, un juego potentísimo interior. Toby, Dublevich, Laveiri, Rivero, Pradilla, que está haciendo tamén unha temporada fantástica. É un reboteador magnífico e tiene un futuro esplendoroso por delante. Bueno, pues, eso. Son Valencia, é un equipo diseñado para aspirar ao máis alto. Por lo tanto, para responder a tú pregunta, si pensamos en parar solo un frente, pues, tendríamos problemas. Son un equipo que, además, tiene polivalencia táctica para explotar sus ventajas y los defectos, por decirlo de alguna forma, del rival, ¿no? Porque hablaba destos pivots que Joan ha conseguido que todos jueguen en todas las posiciones. Entonces, todos tienen capacidad para notar de fuera, todos tienen un poste bajo. Entonces, es un trabajo colectivo enorme porque nos va a exigir mucho en todas las posiciones porque, desde cualquier foco, son capaces de generar peligro. Y la última, por mi parte. Echando la vista atrás, de los refuerzos temporales que ha tenido el equipo en las últimas temporadas, así que ahora mismo venga a la memoria, quizás Edgar sea el que mejor y más pronto ha llegado y ha aportado, viendo lo que hizo el otro día. Bueno, como... Yo creo que más que comparar con lo que hicieron otros, porque un buen amigo mío que se llama Richie Guillain metió 22 puntos en su debut. Ves, a rodar. Más que eso, lo que creo que la valoración que tenemos que hacer con Edgar, que me imagino que te refieres a él, es... Sí se ha integrado rápido, ¿no? Y yo creo que sí. Él ha llegado con una voluntad enorme de aprender, de hacer lo que le piden o lo que necesita el equipo. Y, bueno, pues el no haber jugado y haber tenido un par de semanas para subirse ese barco, aparte del esfuerzo, repito, que ha hecho él, que yo creo que es lo más meritorio, el equipo no se ha tenido que parar, sino que él se ha subido en marcha, en unas circunstancias además muy complejas, faltando muchos jugadores, lesiones, problemas. Y estoy muy contento por él, por ese debut, pero lo cierto es que es... Todo el mérito es de él porque ha hecho un esfuerzo enorme por integrarse, ¿no? Yo creo que luego él también ayuda respecto a veces a otros refuerzos, el conocimiento de la Liga, el conocimiento de los compañeros, el saber a dónde viene, con quién viene, todos esos factores que a lo mejor para un extranjero, cuando otras de forma temporal son mucho más novedosos y forman parte también de ese proceso de adaptación, él se lo tenía superado con creces. ¿Más preguntas? Ainda que se sea en segundo plano, no sé, presentas posibilidades de xogar a Copa do Rey, tendo en conta que vos enfrentarás a Valencia, a Breguán, que ahora mismo é a... que ten esa posición de corte, ¿estes próximos partidos poderían dar las mismas posibilidades? Vale, gracias. Nos intentamos mirar o futuro co presente inmediato, e ahora co presente inmediato para nos, primero recuperar a saúde de moitos dos miembros da plantilla, e despois competir mañán o millor posible, e se somos quente de gañar millor, preferimos facer as análisis o curto plazo que pensar no que pode acaecerse a primera premisa de mañán e ao que imos facer, e donde imos poner todo o noso foco, pensar no partido máis inmediato. Non escribiste a carta, veis malos, non sei se a ticho produxera alguna vez e se aceptarías, coñetros de todo un partido. Bueno, outra... outra pregunta con condicionantes, cando se dé así, se dá, pois xa veremos o que sí que me parece unha moi boa iniciativa para que a xente coñeza como discurrir no partido dunha de Estradosa, se fixo con outros, lembro o ano pasado precisamente contra Valencia, que xa me posar nao levado ese micro, e penso que de cara ao afeccionado está moi ben. Máis preguntas? Finalizamos roda de presa. Grazas.